Lucía es una jovencita de 15 años a la que la vida le puso muchas adversidades. Con la carta que escribió hoy, lo que primero nos hace saber es que a pesar de sus trastornos de salud, porque sufre acondroplasia, una enfermedad que le afecta el crecimiento, tiene muchas ganas de vivir y que eso no le quita plenitud. Pero además nos da otra lección, la lección de llegar a nuestro corazón y mirar de qué manera. En esta carta manuscrita por ella vamos a tomar dos líneas. Tengo 15 años, desde los 6 que vivo en distintos hogares, que es mucho tiempo. Eso no frenó sus ganas de vivir, pero mirá cómo sigue la carta. Quiero tener una familia porque quiero que me den amor. Desde los 6 años no tuvo navidades en familia, no tuvo regalos de cumpleaños de sus padres, no tuvo hermanos compartiendo las historias de cada día. Tuvo ese hogar que era su única casa. Y hoy a los 15, cuando está cerca del límite para que termine la posibilidad de una adopción, no se rinde en eso que la vida no le dio, pero que ella anhela con toda su alma tener. Algo que tal vez vos tenés, una familia, ni más ni menos, con la que a veces te quejás, de la que a veces te querés escapar, con la que no estás de acuerdo, con la que a veces no hablás. Doctora Clara Obligado, jueza de familia. ¡Gracias! ¡Gracias!